Un avión se estrelló el martes durante un vuelo de prueba en Sudáfrica. Desafortunadamente tenemos una muerte al interior del avión, no estamos seguros si es el piloto o alguna persona de la cabina. En el avión, un bimotor Conveir 340 fabricado en Estados Unidos en 1954, había una veintena de personas que resultaron heridas de diferente gravedad. La aeronave debía ser trasladada en los próximos días a un parque de atracciones y museo dedicado a la aviación, cerca del aeropuerto de la ciudad holandesa de Ámsterdam.